Claro que sí. Bueno, pero ahora tenemos que ser cautos y esperar a ver qué es lo que nos dicen los peritos, que son los que saben, que tiene que estar llegando la gente de bomberos de San Colás, para que son los que se expiden al respecto. Bueno, como está diciendo Gustavo, tenemos que esperar. Prendidas materiales, y bueno, se lamenta, pero más que nada, si esto fue algún acto de vandalismo, preocupa más todavía. Seguro, porque es más difícil de solucionar. Es mucho más fácil, si es alguna cuestión estructural, porque se arregla, se trabaja con eso, como se viene haciendo ya desde hace mucho tiempo. Con la parte social es más difícil, claro que es más difícil, seguro. Que también se viene trabajando, pero bueno, sabemos que estamos en una escuela que tiene ciertas características, y bueno, nada, será cuestión de seguir trabajando. Bueno, espero que, que soy sincera, espero que tenga que ver con una cuestión estructural y no de los alumnos, y por lo menos no de los chicos, ¿sí? Si es una cuestión de vandalismo de los adultos, bueno, entiendo que forma parte de nuestra sociedad. ¿Cómo van a seguir trabajando de acá en adelante? Porque, bueno, obviamente obliga a una reestructuración del funcionamiento de la escuela, esta situación. Estuvieron hablando con los directivos, ¿cómo van a trabajar de acá en adelante? Sí, acá están, en este momento están todos los directivos, los inspectores de los diferentes niveles, estamos todos, bueno, es muy prematuro, obviamente que estos dos alumnos no se van a usar, vamos a tratar de organizar la escuela de la mejor manera para que los chicos no pierdan las clases, vamos a ver, lo tenemos que terminar de conversar, ahora en un ratito ya nos vamos a dedicar a eso, pero bueno. ¿En esta ala funciona tanto primaria como secundaria? ¿En esta ala funciona? Primaria o secundaria, dos secundaria funcionan dos turnos, el turno mañana y el turno noche. Sí, así que bueno, sí, tenemos cuatro salones que reestructurar, pero bueno, vamos a tratar de que ese impacte lo menos posible, veremos cómo nos organizamos, y yo sé que rápidamente el consejo escolar va a dar respuesta desde el edilicio, así que bueno, no va a ser demasiado el tiempo tampoco, y va a ser una situación de contingencia.